Bueno, el guardión, tenemos aquí a dos equipos, a la izquierda están los argentinos, Gonzalo y Pablo, a la derecha tengo el equipo catalán, con Jordi y con Marc. Han demostrado que saben jugar al fútbol, ahora van a demostrar sus dotes en la cocina, vamos a ver cómo se desenvuelve en el tema gastronómico, para eso hemos reunido los mejores productos de Euskadería, vamos a ver si el nivel de adaptación, cómo está. Os vamos a hacer cocinar tres productos muy típicos de la cocina vasca, vamos a empezar y os vamos a pedir que nos hagáis una gilda. Como he comentado, aparte del tema futbolístico, estamos buscando el nivel de adaptación a lo que viene siendo la cultura vasca. La gilda creo que se puede encontrar en cualquier taberna, yo creo que ya lleváis tiempo suficiente como para saber lo que es. Ahora podéis tirar de imaginación. ¡Gracias!